Hola y bienvenidos a todos al canal LlenaTusBolsillos y en el día de hoy tenemos Encuestón, una plataforma que os presento, es de encuestas y está disponible para España. Es una plataforma en la que vamos a generar dinero por responder una serie de preguntas sobre temas, sobre algunos estudios de mercado, sobre empresas o productos y nos van a recompensar por ello. Esta plataforma en Encuestón es disponible para España, es una plataforma hecha o creada desde España, pertenece a la empresa Digital Insignics SL. Y bueno, esta plataforma yo le doy una valoración de 5 de 5, fue creada en el año 2015, acepta a España, tiene un mínimo de cobro de 7 euros, tiene un nivel de referidos en el cual vamos a ganar 0,50 por cada persona que invitemos y vamos a recibir el dinero a través de Paypal y si queremos también vamos a hacer donaciones. Nos van a regalar un euro totalmente gratis por rellenar el perfil al 100%. Una vez que lo completemos, todas las secciones del perfil, automáticamente nuestro balance se va a agregar este euro. Para registrarse simplemente pues hay que rellenar este pequeño formulario que es un email, el captcha, aceptamos termes y condiciones y nos registramos. Es lo que yo os recomiendo pero también tenemos la opción de enlazar con el botón de Facebook en nuestra cuenta pues en esta red social. Bueno, yo siempre os recomiendo, porque esto os voy a explicar como hacerlo, rellenar el perfil 100% siempre en cada página de encuestas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ver, va a hacer recibir mayor cantidad de encuestas porque van a tener un perfil determinado en el cual se van a basar y van a poder determinar qué tipo de encuestas vamos a recibir o no. Y son varias secciones que como veis aquí hacemos otra vez sobre mí y todas estas tenemos que rellenarlas al 100%. En cada página de encuestas esto es lo que os recomiendo totalmente. Bueno, básicamente este es el resumen de encuestón pero vamos a entrar para ver cómo funciona. Las encuestas las vamos a tener tanto por email como a través del propio portal de encuestón. ¿Cómo accedemos a través del portal de encuestón? Bueno, pues aquí en el menú de la izquierda tenemos una sección que es mis encuestas y aquí abajo tenéis todas las encuestas que han sido finalizadas, se han sido rechazadas, validadas, se han acabado. Y aquí pone que no hemos accedido, podremos pulsar aquí, como veis ahora mismo no puedo porque esta ya está finalizada, ya la he acabado y la he hecho. No sale el botón de prohibido pero bueno, en caso de estar disponible pulsaremos desde aquí o bien a través de nuestro correo. En el correo con el que nos hayamos registrado vamos a entrar al enlace y nos van a enviar, nos van a redirigir a la encuesta. ¿Cómo pagan las encuestas? Pues las pagan bastante bien, desde 0,50 hasta 2, 2,5 o 3 euros por una encuesta finalizada de unos 15-20 minutos de media de duración. Bueno, el perfil, el perfil, le damos aquí al botón de mi perfil a sobre mí. Una vez que entramos aquí, pues en el menú de la derecha tenemos varias secciones y desde aquí vamos a ir rellenándolas. Las que no estén completas les van a faltar un cachito como veis aquí pero todas estas secciones tienen que estar completamente determinadas porque como os he explicado nos va a ayudar a recibir encuestas, nos van a ayudar a poder calificar mejor y si no sabéis qué tipo de perfil hacer porque sois nuevos o os rechazan mucho las páginas de encuestas aquí en un artículo en ayuda, recibir más encuestas os doy un perfil en el cual podéis basaros para poder hacer el perfil, para rellenarlo y a partir de ahí lo adaptáis a lo que os vaya funcionando. Es lo que siempre os recomiendo, no centrar 100% en el perfil sino que utilizarlo como base y luego a partir de ahí ver lo que mejor os funciona en las encuestas y así os digo que por experiencia vais a ir mejorando. Así que pasaros por este artículo y ya me vais contando. Bueno, pues básicamente tiene el perfil, tiene las encuestas y tiene la sección de mis invitados donde nos proporcionan un link que nosotros vamos a promocionar por las distintas redes sociales, por nuestras páginas, blogs, etc. Y con este enlace la gente cuando se registre nos van a dar un 0,50 por cada persona que traigamos. Y en la sección aquí de bote, en la sección de bote tenemos el dinero que llevamos acumulado. El bote total lo que hemos ganado dentro de la plataforma y luego también lo que llevamos en estos momentos. El mínimo de cobro como os he explicado son 7€ y me faltarían ahí 2,50€ para poder solicitar el cobro. Una vez que lo hayamos hecho tenemos aquí que tenemos la opción de cobrar de Paypal o a través de las ONGs a una donación. Así que bueno, desde aquí tenéis encuestión. Tampoco tiene mucho más esta plataforma, es muy sencilla de utilizar. Entre el buen y lo malo, encuestas bien pagadas, buen sistema de afiliados y entre lo malo, digamos, lo menos positivo, es que solo está disponible para España. Pero es una muy buena página, pagan muy bien las encuestas y os recomiendo que os registréis, os rellenéis el perfil y cuando vayáis recibiendo encuestas, las vais rellenando, o sea, las vais completando. Así que nada, yo desde aquí me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si os gusta el contenido del canal, suscribiros. Pasaros por mi blog para cualquier novedad, pago o información que se vaya publicando. Y nos vamos viendo en siguientes vídeos. Adiós.